Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor del Ángel, soy docente ejecutivo de la carrera en diseño gráfico, la licenciatura. La materia que estamos impartiendo el día de hoy es edición de imágenes digitales, en particular es que los alumnos aprendan a hacer Photoshop. Hoy estamos haciendo un caso práctico donde el alumno trae la digitalización o el escaneo de una imagen familiar. El objetivo es que ellos aprendan a dar brillo, contraste, eliminar manchas, desaparecer contenidos o personas que no quieren estar en la imagen. Tienen que aprender la diferencia entre un formato para salida digital o un formato para impresión. Usarán diferentes herramientas para calibrar, para generar contraste, aumentar el color y que puedan reproducir esta imagen tanto en una plataforma digital o en una impresión en diferentes sustratos. Hay diferentes herramientas para hacerlo esto. Los compañeros dentro de la dinámica y lo que nosotros estamos haciendo es que se les da el conocimiento básico, pero en particular ellos exponen cada una de las herramientas y es la transmisión del conocimiento, que quiere decir que cuando uno de ellos aprende a usar una herramienta se convierte como en tutor de esa herramienta con sus demás compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!